En su quinta semana de recorridos por la República Mexicana, con motivo del proceso de definición de la coordinación de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Shebom llegó hasta Luis Potosí este miércoles 19 de julio, en donde fue recibida el ritmo de los tradicionales corridos y zonas huastecos. Con música del trío huasteco, los herederos del son y de la batucada Batuzancos, los simpatizantes que se dieron cita en el aeropuerto de la región aprovecharon la oportunidad para mostrar su apoyo con abrazos, fotos, porras, así como para invitarla a bailar con el zapateado característico de los querrieques. Esto dijo al arribar a tierras potosinas. Hacia adelante, bueno pues más bien ahora lo que estamos viviendo es la encuesta, que se va a dar a conocer el 6 de septiembre y la encuesta más bueno se va a hacer a finales de agosto, principios de septiembre y lo que estamos haciendo es recorriendo el país y la verdad tengo muy buena relación con el gobernador, ahora pues estoy en el partido, difícilmente puedo verlo, o si nos vemos nos vemos como amigos, pero le tengo mucho cariño, mucho respeto y mucho reconocimiento al trabajo. Vamos arriba en las encuestas por más que quieran, para además vean cómo está Morena con respecto a los otros partidos políticos, o sea Morena pues trae más del 50% en el país y eso es la labor del presidente y el trabajo de los gobernadores y gobernadoras en su momento cuando fui jefa de gobierno, además que la gente quiere que continúe la cuarta parte. Les quería de ver una reunión que tuve, porque recuerdan que dos veces tuve que cancelarlo, la primera porque se vino el tema del metro en enero, entonces tuvimos que suspender la reunión y después iba a venir y se vino lo del popo, se canceló el vuelo, pudimos vernos a distancia pero pues ya son dos veces que se había cancelado, entonces pues estando aquí tenía que... Pero no es como el agua y el aceite, así... No, a ver, esto de que la 4T está en contra de los empresarios, pues no es cierto, ¿no? Lo que estamos es en contra de la corrupción. El día de Sheinbaum encabezará una asamblea informativa en el pabellón FENAPO de la entidad en donde recogerá los sentimientos del pueblo potosino, asimismo, como parte de sus actividades sostendrá una reunión con empresarios y empresarias de la región. Para Noticieros Kavler B, Ana Ramos.